Es una bocanada de aire fresco estar con los chicos porque uno se lleva ese poder de la juventud, esa inocencia, ese deseo de aprender, lo hacemos a través de un juego interactivo para que para ellos sea más entretenido y bueno, después premiamos a quien contestó mejor las preguntas y en menos tiempo, así que bueno, eso los lleva a que el objetivo se cumpla en que se van de esta charla con algunos conceptos básicos y algunos tips a tener en cuenta a la hora de tomar decisiones. Es la manera de poder interactuar y bueno, introducir también el tema de moneda digital, criptomoneda y activo financiero que hoy está tan de moda, está ese auge en todo el mundo, pero a su vez es el futuro, entonces también ayornarnos nosotros a las tecnologías de futuro y poder explicarles qué son, para qué se usan y la prudencia que tienen que tener en esto por una cuestión no solo de seguridad, sino también del tema de estafas. A través de la Secretaría de Juventudes estamos armando, también junto con el Ministerio de Educación, trabajando en forma conjunta, estamos armando pequeñas charlas para todos los chicos que deseen y que puedan participar de este juego que para nosotros es muy importante porque les queda este concepto que queremos dejarle. O sea que no va a ser la única charla, digamos, ¿se vienen más? No, por supuesto. Parte de la política de la Secretaría de Finanzas es la educación financiera, es un eje muy importante y a todo nivel, no solo a nivel de los jóvenes, sino también de aquellas mamás, mujeres solas, que sostén de familia y que también toman este tipo de decisiones, como también para cualquiera que desee conocer estas nuevas herramientas tecnológicas que hoy tenemos a disposición. Gracias.